Canalla se acaba de producir en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El equipo de Miguel Ángel Ruso ha quedado eliminado de esta edición de la Copa Argentina y ha sido una dura caída porque enfrentó a un equipo de inferior categoría que marcha último de hecho en la B Nacional y porque Central hizo prácticamente todo como para ganarlo pero los palos en su gran mayoría le prohibieron lo que fue esta derrota dura, contundente, un duro golpe del equipo Canalla en Córdoba, perdió 1-0 frente al Chaco Forever con este gol ganó el equipo chaqueño desde el arroz un cabezazo letal un salto impresionante sobre el cierre del segundo tiempo inatajable para el propio Fatura Brown que de hecho tuvo algunas acciones positivas en gran parte del partido pero Central quedó eliminado de la Copa Argentina ante un equipo de menor envergadura donde intentó por todos los sectores Malcorra tuvo un gran partido, lo mismo para Campas, lo mismo para Vélez que intentó y de hecho una pelota dio en el palo pero no pudo es una caída durísima de Rosario Central porque no estaba en los planes de nadie porque hizo todo lo posible para ganarlo y finalmente lo terminó perdiendo ante Chaco Forever la bronca de Ruso, la bronca de un montón de jugadores y por supuesto la incertidumbre para lo que vendrá que será el segundo semestre y la Copa Argentina el equipo Canalla tuvo miles de oportunidades de poder entrar en ventaja un cabezazo de Quintana en el primer tiempo que pega en el palo y luego la de Vélez que termina sacando muy bien el arquero de Chaco Forever y pegando otra vez en el poste de hecho el arquero del equipo chaqueño fue una de las figuras Central eliminado de Copa Argentina un duro golpe, una dura caída del equipo de Ruso en Córdoba que quedó afuera de la Copa Argentina ¡Gracias! ¡Gracias!